¿Qué tal? ¿Cómo le va? Desde 1980 la obesidad se ha más que doblado en todo el mundo. El número de personas obesas se ha disparado en los últimos 30 años hasta alcanzar aproximadamente a un tercio de la población mundial. Estados Unidos tiene 78 millones de personas obesas que representan al 33 por ciento de la población adulta. China tiene 46 millones, la India 30 y Rusia 28 millones de personas obesas. Según la Organización Mundial de la Salud, en la región latinoamericana unos 130 millones de personas son víctimas del sobrepeso y la obesidad, es decir, casi un cuarto de la población. México es el campeón de la obesidad con 33 por ciento de su población afectada, aproximadamente unas 37 millones de personas. Le siguen Venezuela, Argentina, Chile y Uruguay, como los países donde hay más problemas con la obesidad entre sus habitantes. La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas, aunado también a un descenso en la actividad física como resultado de la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, también de los nuevos modos de desplazamiento y de una creciente urbanización. La Organización Mundial de la Salud propone imponer estrategias que exhorten a todos los países a adoptar medidas para mejorar los regímenes de alimentación y actividad física entre la población del planeta. Para el dos mil veinticinco, amigos, se busca una reducción relativa de un veinticinco por ciento en la mortalidad prematura debido a enfermedades no transmisibles y la contención de los índices mundiales de obesidad. Espero que con las fiestas pasadas y celebraciones que hayan tenido, hayan sido selectivos en lo que consumieron, se hayan medido y también no hayan dejado el ejercicio para que en este nuevo año no nos estemos lamentando. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.